Horizon Forbidden West debutó en las dos últimas consolas de videojuegos de Sony el pasado 18 de febrero y desde entonces todo ha sido celebración para la secuela de Zero Dawn. Durante todo el fin de semana pudimos observar por medio de las redes sociales diferentes fotografías de estatuas alusivas al videojuego ubicadas en diferentes partes del mundo. Pero esto no es todo. La versión italiana de la famosa revista de moda internacional Vanity Fair publicó por primera vez a una protagonista de videojuegos como reconocimiento del efecto de la cultura gamer. Y es que aunque todos sabemos que existen múltiples protagonistas femeninas a lo largo de la historia del gaming Mario Manka, autor en la redacción de Arte y Cultura de la revista manifestó que Aloy ha logrado redimir a una industria que por fin está libre de etiquetas. Como era de esperar, la comunidad gamer celebró este logro para la franquicia de Guerrilla Games pues el hecho de que sea Aloy quien haya causado este efecto en los diferentes sectores demuestra la valía y representación de este personaje como una de las grandes heroínas del medio. El artículo que da lugar a la entrevista con Angie Smith, directora y ejecutiva del estudio de Guerrilla Games evidencia que los jugadores tienen una aceptación altamente positiva del personaje. Es profundamente erróneo pensar que los jugadores son siempre y solo hombres. Si miramos las estadísticas más recientes de PlayStation, encontramos que alrededor del 42% de los jugadores son mujeres. Creo firmemente que hemos logrado crear un personaje que les guste a los jugadores, independientemente de si son hombres o mujeres. Estamos mucho más interesados en lo que les sucede al personaje bajo la superficie que en cómo aparece en el exterior. Aquí te enseñamos algunas de las reacciones por parte de los usuarios en redes tras jugar por primera vez la más reciente entrega de este personaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué opinas de este gran paso en la industria de los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios, yo personalmente te estaré leyendo.